¡Quítate coño! ¿Qué? ¡Está roncando! La has notado tú también, ¿eh? Sí Se duermen las porros burros Se duermen en una pelea El huracán de Winner ¡Ay, señor! Y eso que está boca abajo Y tú hubieras un barrio más Entonces sí que tal, salíamos volando Un poco más De la cabezita No, le dijeron Y la cabezita De la cabezita Gracias.